¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... Amadox! ¡Qué bien dormido! ¡Hoy tengo ganas de ser la perrita más buena del mundo! ¡Puedo descansar un poco! ¿Qué? ¿Dónde está mi periódico? ¡Oh! ¡Para un rato que tengo para leerlo! ¡Y no lo tengo! ¡Aquí tienes tu periódico, papi! ¡Te lo iba a comprar al kiosco! ¡Oh! ¡Eres un quiero Dasha! ¡Si es que eres una perrita súper buena! ¡Toma! ¡Te lo has merecido! ¡Un bote lleno de chuches para ti sola! ¡Bien! Bueno, ahora toca unas partiditas a la consola. ¡Qué ganas de jugar que tengo! ¡Oh! ¡Oh no! ¡La televisión está súper sucia! ¡No sé! ¡No! ¡Así no puedo jugar! ¡No te preocupes, papi! ¡Yo lo solucionaré! ¡Ale! ¡Ya está! ¡Brillante y lista para que puedas jugar sin problemas! ¡Wow! ¡Pero si parece una televisión nueva de lo lindia que está! ¡Eres una campeona, Dasha! ¡Toma! ¡Te has ganado otro bote de chuches! ¡Qué bien! ¡Cuántas chuches he conseguido hoy por tanto de bien! Dasha, te cojo una chucha para el perrito del vecino. Que el pobrecito está triste y lo quiero animar un poquito. ¡No! ¡Estas chuches son mías! ¡Me ha costado mucho ganármelas! ¡Pero bueno! ¡Serás egoísta! ¡Pues ya le compraré yo una chuche bien rica! ¡Ahí te quedas, perrita mala! ¡Oh! ¿Dónde están mis chuches? ¡Ha desaparecido un bote! ¡Tiene que estar por aquí! ¡No! ¡No lo encuentro! ¡No! 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 ¡Peluchin! ¡Estas chuches son mías y solo mías! ¡Que solo me queda un bote! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No lo encuentro! Y no las encontrarás porque las perritas que son egoístas y no comparten sus cosas con los demás No se merecen esas chuches Ya, lo siento, no lo haré más Vale, como te has dado cuenta de lo que has hecho mal Toma esta chuche, te la has ganado